Ahora si vamos a comenzar aquí El que gane aquí bajo el cuarto lugar Vemos Ok señoras y señores Allá AJ le acaba de ganar a Capo Y es la primera vez en la historia de Smash Carabobo donde participa Capo y Beto al mismo tiempo y ninguno de los dos Llega a Winners Final Sin que haya venido uno de afuera De hecho es la primera Winners Final La Winners Final de AJ Play Es la primera Es la primera Es la primera Wow Bueno por lo menos aquí Beto quitando el primer stop a Oliver De una manera muy sencilla Realmente Es la primera Es la primera Bueno mira que te diste bastante Oliver tiene una gran ventaja No aquí la ventaja para mi la tiene Intergain No pero en porcentaje No en porcentaje nada Oliver le quitaron una vida ya No Ah tu crees que yo me di cuenta de eso Oh Que hay lenguas Personaje de papelito Ah que tenia mucho porcentaje Es así Aquí tenemos a Quorta Con nosotros comentando un momento Otra vez estoy aquí estoy allá Estoy en todos lados Estás en todos lados Deberías mandar allá de una vez Ah no pero es que yo ahí No 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 Y ya no han terminado todavía Esa es la final de Mucho Bracket Mucho Bracket Como va la final Tiene la final Luthor final es esa Ya vamos a la gran final contra Luthor Ok Luthor saco el mediano Si Aquí Oliver con una buena opción Ya puede sacar a Game of Watch Pero la silla Que le diste Este es una broma Lo que pasa es que Luthor ha tenido muy malas cosas Pero realmente Luthor nunca llegó a un Topocho Es en gran parte Y gracias a mi Porque todo Siempre lo terminaba sacando yo Antes de Topocho Ahora cada vez más Mucho Ahora es que Luthor es para México Para mi Luthor tiene un nivel muy alto Casi le pega ese Es más ¿Por qué no le pegó? No entendí que pasó Que este Hizo Potspots Potspots No Potspots ¿Qué cosa? El Potspots El Potspots El Potspots El Potspots El Potspots El Potspots Ahí cayó en el suelo Lo había comprendido bien Hopper para Hacerlo un poquito más de posse El Bowser Respira No sé, estoy como dentro en pánico Como me respiro ¡Ay! Downer Que le quita el Stock Todavía no es suficiente Oliver sigue de pie Peleando contra Un top player El gran reconocido De Beto Y la tortuga La tortuga Que mató la tortuga La tortuga Que mató la tortuga Sí Es un peligro para Pues si es Sebi Está fuera de De la stage Contra Mr. Walsh Muy peligroso Muy peligroso ¿Para qué quise No se graban? No se graban No se graban No se graban Y estamos esperando Que se terminen Ellos están jugando Lootersen Aquellos de Lootersen Mojit Contra El Mediano Sí Para luego pasar la gran buena De Mojit Y en el otro Tendría aquí a Clay A junto Y me faltaría Que ellos dos terminen ¿Mandas allá a Kapu y hay ganados allá? Sí Me gustaría ganar a Lootersen Realmente Me parece que te lo mereces En realidad Tienes tiempo que no estaba Y... Te hagan Sería malo Mucho tiempo Es que esto es lo que te estoy diciendo Looters siempre se ha tocado Contra de mí Cuatro meses Hace una relación Hace temprano ¿Las Criubattles? No se va a hacer la Criubattles No, no, no Criubattles No se va a hacer Porque encima Tú no podías venir No importa No se va a hacer Criubattles No se va a hacer Ya estoy aquí Criubattles Que no Criubattles Aquí la gente Como quiera es la Criubattles Me parece una falta de respeto No, no No es que no la caremos Sino que la gente Se queja después Que el torneo tarda mucho Y la gente llega tarde Me parece una falta de respeto Aquí del organizador Mira ¿Con quién te vas tú? Yo Me voy con Manuel ¿Y con quién se va a Manuel? Bueno, se van mañana No, no No, no 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 Te estoy diciendo Bueno, aquí ya como que Oliver se estaba echando con respecto al primer match Oliver dijo no No papi Esto es un peligro Por veces es un peligro Por cualquier lado Excelente Uy Ajá Great, excelente Vamos Oliver para mantener la ventaja Y es Bowser, así que puede ser bastante bien Recordemos que todo es 1-0 para Bowser Y los que nos están comentando no es ni AJ ni Joel No es ni uno ni el otro ¿Lo lleno? Les faltaron dos Ay Oliver, puedes castigarlo Ahí tienen que hacer un roll, ¿verdad? ¿Quién sabe ahí? Esperalo pues, quédate escudado No, pero no la pueden romper al chip No, esta llave no lo va a romper Si mal no recuerdo, solamente hay un movimiento de Mr. Game que puede romper el chip y es un número No sé cuál Ok ¿Será el 7 de la suerte? Siento que él no tiene que haber hecho eso, sino buscará hacerle más porcentajes No, pero es que tú lo puedes sacar y punto De repente puede suceder una locura Excelente, por parte de Oliver Ay, él debería buscarlo no sé, hacer algo Pero me imagino que le tiene demasiado respeto Ok Ok Nah Ahora es un peligro Ya no, estamos en un Está ahí, venga el asunto No, tienes que aceptar Ay Ay No, y hace dos temporadas Ninguno de Valencia podía llegar al eje Y ahora ya están jugando dos de Valencia Que no son los conocidos ya Bueno, ahora Beto lo mira mal y se muere ¿Cómo? Ahora Beto lo mira mal y se muere No O con un CIV Realmente él tiene que buscar CIV No Ahí hay CIV Bueno, ahí mató, ahí mató No, no, no Es lo que le está diciendo Ah, tú lo sabes Es lo que tú me estás diciendo Miguel Cuando vos te pasas 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 No, Oliver, ahí tienes que hacerle el porcentaje El azul No Doscientos por ciento Ese Rage está salvaje Pero aquí es el que tiene que quedar fuera Él no lo tiene que buscar O sea, él tiene la ventaja Pero míralo Ahí está Perdió por ti Por estar buscando Sí, según Seguramente es por impaciencia de Oliver, ¿verdad? Ok, pero bueno, ahí le está funcionando a la zona No, le estás dando Ok, ahora sí está peligroso Veinte por ciento Vuelta ¿Eso no tiene esos parvos? Se le pegó por arriba Ya, pero dale con car.. bueno Siento que Oliver se... Él está jugando muy unga unga Error Tú no lo puedes jugar unga a veces Excelente, hizo el... Dijiste unga unga y lo mató Para que te sigas quejando no es un abono. Menos mal que me acorde. Dos a uno, por favor de yo. Pensando muy bien cuáles son los estrellas que están poniendo. Recordamos que Beto Puro tiene que gastar en bate. Dígale que no distraiga a los que están jugando. Pero dile amablemente. Lo peor que yo se lo dije. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vamos! Tiene que jugar. Espera, no los buques. Es correcto. Tú no lo puedes buscar. ¡No es un peor! ¡Alma de Oliver! No veo por qué les juega tan así. Y aquí salió barato. Bueno, está bien. Verga, pero ¿qué es esto? Dragon Ball se están esquivando y cubriendo todo el resto. Ah, precipitó. Excelente. ¿Sí? Ah, es que hace como les traba abajo. Por eso que Beto me imagino que cogiera este músico que se puede grabar. Me salía raro que Oliver no supiera eso, pero... ¿Qué cosa? Eh, que el diseño de un watch puede pegar ahí consiguiendo, considerando que han jugado bastante. Ay, Beto no lo usó porque estaba en peligro. Bueno. Pero yo considero que Oliver va a jugar tranquilo y... Excelente. ¿Para qué dije? Ah, Beto, ahí está buscándolo, ahí se sufre. ¡No, no, vamos! Sí, mencioné que tenemos a... ...una match que está tratando de 1500 años otra vez. Aquí, ya. Aquí el problema es que... ¡No, no, no! ¡No, no, no! Bueno. ¿Quién ganó allá? No, 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 no. ¡Ganó Moe! ¿Ganó Moe? Sí. Grand final de uno de los dos topochos. ¿Dónde? 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 Sí, eso ya lo pongo a poco. Bueno, te dejo. ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Dónde! 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 ¿Dónde? Sí, grabamos. Bueno, mira. En estos momentos muy... ...están lo siguiendo. En el resto de los dos topo... ...están lo siguiendo. ¡Dónde! 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 Gracias. Gracias. No, el mundo llegó tarde. Ah, pero es normal. Independientemente de su juego de las partidas, ha sido bastante rápido. No hubo contraflug. Me duele en la cabeza, la verdad, de estar pendiente de tu vaina. Claro, sí. Es una responsabilidad. Y aparte que también tienes que estar pendiente para tu partida y eso. No debería de ajustarte tanto en el mental, pero creo que es lo normal y natural que pase atrás. Hay que comprenderlo. Es así. Pero se agradece el esfuerzo y, bueno, brindar estas oportunidades para... Y Oliver, después está muy de largo y organizar un buen torneo. Bueno, pero aquí estamos en una cuarta partida. Beto contra Oliver. Cuarta, tercera. Ya no, sí, cuarta. Cuarta partida. Es que va 1-2. Malamente. Es la junta con Zorro, la dilexión por secundaria, ya sabes. Sí. Bueno. Ok, la cuestión es esta, lo que iba a comentar. Yo creo que Game & Watch puede usar el tamaño de Bowser por ser tan enorme. Pero Bowser, al llegar al Rage y Game & Watch estar en un porcentaje tipo 30, ya 40, Bowser podría... Ya eso es ventaja para Bowser. Claro, pero en Moveset de cada uno le da la ventaja a Mr. Game. Claro, esto es lo que está diciendo. Game & Watch tiene más apertura a posibilidades de opciones. Y para como juega Beto, es simplemente limpio. Tiene muchas herramientas. Son muchas herramientas que Beto se ha usado. Exacto, es que es su personaje. Y vemos que lo que hace es buscar eso, porcentaje. Pero eso. Ay, 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 ay. Bueno, no, no. Lo salvó. Se moría. Lo hizo prácticamente... Hacerlo esto. Para hacerlo Beto, porque es propio de Beto ya hacer esa jugada de matar con el stage para que no pueda tequear el otro. Creo que es ya impequeable. Downer. Oye, hizo Wendy Aire. Bastante, bastante bueno. 1 a 1. Final Stocks. Esto se lo puede llevar Beto si gana. Oliver puede seguir jugando. Tattacae, Oliver. Tattacae. Tattacae. El poderotacudere de darle poder. Fuerza. Fuerza. Ahorita se ha emocionado cuando mando. Fuerza. No, pero no hagas de esas cosas. Yo que soy novato. No me gusta hacer... Bueno, hizo Tech. Hizo Tech. Hizo Tech. Ok. Bueno, está en... 128%. Oliver, utiliza tu furia. No, Oliver. Oliver. Hazle porcentaje. Me da mejor la palabra hacia arriba para hacerle más porcentaje. Como tal, el reconocimiento de que Beto... de la partida, que la ganes porque se lo merece. Sabe jugar bastante. Pero era Oliver. Hizo porcentaje emocionante. Claro. Y eso es lo que está pasando en estos momentos que... prácticamente le está quitando... ese último stop con una... un gabuguer. No es tanto gabuguer. Es que ni siquiera sé si es arriesgado, pero... le salió. Mira, dado el porcentaje en que estaba con una mala situación para ver, recién muy mal. Pero bueno, aquí estamos ya en la última partida. Están piqueando y baneando Stage. Vamos a ver cómo queda esto. Que gane el mejor. Una de las vainas que pasa en los competidores es que la gente no debería de opinar sobre... si otro jugador es mejor o no. El rendimiento, sí. Pero es que prácticamente que tenga mejor rendimiento porque se lo merece. Se merece ganar y ya está. No es necesario. A veces uno llega con mala mentalidad, malas ganas. No tiene el ánimo para jugar. No deberían de jugar competitivamente un juego. Porque esto es así. Competitivo. Yo te digo una vaina. Yo vengo acá y es una oportunidad para aprender. Y sin embargo hoy me siento bastante conforme con lo que hice. Con lo que pude llegar a hacer. Esta vez no me fui 2-0 en la mayoría de las partidas. Creo que ninguna vez fui 2-0. No, ¿no? Gané una y listo. Me estoy acumulando muy bien al día de hoy. Pero me falta conocer ciertas cosas de los personajes. No, no es saber qué te falta. Sí, porque yo... Es más, se muestra la experiencia jugando en torneo. Eso es todo. Moi, pero Moi me cambió a Ryu porque quería cambiarme más y lo logró. Te diré la verdad. En realidad Moi utiliza más a Ryu para estudiar a la gente. Así que bueno, lo hacía, ya no lo hacía. Para jugar luego qué? Y matarlos cuando aquí. Para ver cómo jugaba la persona. Pero te digo algo que nunca me había pasado. ¿Qué cosa? Entré como en modo C en la segunda partida. Y solamente le hacía Sai B, Sai B, Sai B. Sí. Eso fue muy... Lo que me hacen Zorro y Oliver fue eso. Que quería hacerle porcentaje antes. Que le hiciera esos combos que hace y... Y bueno, lo que pasa es que tampoco domino bien. Que cuando me tocan el escudo, hundí. Entonces no lo hago y ahí está jugando a playlist. ¿En dónde? Ah, para que viejito, mi tocadito vaya corriendo a jugar playlist. Está aburrido. Normalmente que lo diga sin tronco. Un niño. Sí, yo entiendo. Uy, ese estilo... Mátalo, mátalo, mátalo. Tiene que estar más cerca del lecho. Puede que sí, pero igual mi aire es bueno. Ahí vemos a Beto buscando las bombitas del Fair para cubrir. Para que Oliver no tome una opción ofensiva. Sin embargo... Ese estilo... Lo conecta y le quita la historia. 80% de ventaja sobre Boucher. Pero si llega a Rage... Es bueno para Bowser. En esta match, Bowser Game & Monster. Bien, bien, bien. Bien. Excelente. Excelente. Ese... Beto conectó. Nooo. Ok, puede presionarlo con el upper, pero no lo presiona porque vuelve rápidamente. Y ese Saipi que conecta, casi lo mata, pero no el diario de Beto es buenísimo. Lanza llamas en el Edge. Ahí vemos a Oliver tratando de baitear para tomar una opción. Optil que no conecta. Quería hacer fail, pero tampoco conectó. Y da un di de Beto que conecta satisfactoriamente para finiquitar ese stock sobre Bowser. Hacemos lo mismo. Pero esto sigue siendo even. Para mí, la verdad. Sigue siendo bastante even. Ok. Haciendo porcentajes sobre Bowser. Un poquito de extra crédito. Increíble. El Optil. Vamos, Oliver. Tengo que comentar esto. Ahí nos botas. Ay, hace frío, marico. Hace bastante frío. Ay, mamá. Mejor eso que estar acalorado. Yo no sé cómo hacer los de Zulia. Marico. Marico, pero... Esto puede tirar para ambos lados. Si, esto puede tirar para ambos lados. Ay, marico. ¿Por qué es la matchup? Es la matchup. Que frío. Ay, 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 ay. Más porcentajes sobre Game & Watch. Marico, yo... Sí, Bowser. Tengo una pregunta. ¿Quieres grabar con Joel en la grava de Bowser? Sí, dale. Si, dale. Dale, dale. Ok. Es el B, a Horocil, que conectó... Muy, muy bien. ¡Uuuhh! ¡Wuuhh! 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 Wuuhh! ¡Wuuhh! ¡Wuuhh! No, 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 no. ¡Wuuhh! Me voy a grabar. Y ambos. a la merga que fue Diablos, Diablos, ISF aprendió el Game & Watch macho ah chavo Valencia y Potencia Valencia y Potencia increíble partida vale y ya hacen Liga A aquí y nosotros Liga A acá si